gracias y paz amados hermanos en este día quería compartir solamente un pensamiento no lo hago con ánimo de ofender a nadie simplemente para que utilicemos un poquito el sentido común y pensemos un poco en ciertas cosas que pueden ser importantes para nuestro día a día como creyentes en primer lugar me gustaría mencionar el por qué hay tantos ataques últimamente en las redes sociales sobre ciertos predicadores especialmente de línea calvinista hay vídeos en muchísimos canales que se enfocan en sacar a la luz de manera muy crítica y algunos incluso de manera burlesca algunos incluso tocando la vida personal tocando cosas externas cosas físicas de predicadores de línea calvinista habrán visto en la imagen de este vídeo que puse algunos no puse a quizá a poe washer puse a john macarthur puse a miguel núñez puse a sugel michelin y bueno dependiendo del país de donde seas los que son más atacados son unos u otros porque normalmente una persona conoce a los que hablan su idioma a los que están pues en su entorno más cercano o pues en su país y es de los que más puede escuchar hablar entonces dependiendo el país pues seguramente les sonará uno más que otro pero vamos a ver varias cosas importantes sobre este suceso porque la mayoría de vídeos de críticas sobre predicadores calvinistas se hacen sobre personas como john macarthur o sobre personas como poe washer como sugel michelin como miguel núñez y otros quiero también aclarar algo yo no hago esto como defendiéndolos a ellos yo no estoy aquí para defender a nadie es más bueno dependiendo la situación ni siquiera me defendería yo mismo al final pues vale o no vale la pena dependiendo los casos simplemente quiero dar a conocer por qué normalmente son los mismos nombres pueden llegar a pensar que sólo hay cinco o seis siete personas que predican esa misma línea de doctrina pueden llegar a pensar que son ocho o diez predicadores los que creen en esas cosas pero si normalmente se habla de esos hombres que recuerdo que yo esté hablando de esto significa que crea como ellos en todo hay una cosa curiosa que deben entender que creamos en varias cosas igual no significa que creamos en todo igual yo ya lo he explicado en más de una ocasión por ejemplo la manera de ver john macarthur la iglesia israel el fin de los tiempos no es como yo lo veo o la manera como ve no sé yo macarthur también el tema de los dones no es exactamente como yo lo veo hay cosas que tenemos en común hay cosas que tenemos diferentes pero sí que es verdad que ellos pues están dentro de lo que se podría considerar los predicadores calvinistas entre comillas conocidos de este tiempo y pero por qué ellos no y como yo decía no piensen que es porque no hay más porque hay poca gente que predica eso porque son cuatro gatos los que están hablando de esa doctrina no es así es simplemente por su relevancia por su relevancia por su impacto por su alcance es decir porque se habla tanto de ellos porque son los que más se ven porque porque son los que normalmente la gente conoce pero no hay cuatro cinco diez veinte o cincuenta hay muchísimos hombres en internet mismo que predican esa misma línea de doctrina hay multitud de iglesias hay multitud de congregaciones hay muchísimos predicadores lo que pasa que no son tan visibles en internet por ejemplo cuando nosotros hacemos vídeos de el evangelio de la prosperidad quiénes suelen ser los que les vienen a la cabeza quiénes suelen ser los que mostramos sus locuras pues aparecen que cash luna aparece que guillermo maldonado aparece que esos personajes porque no hay otros claro que sí hay miles de predicadores de la prosperidad hay miles de falsos maestros pero usualmente hablamos de esos o los usamos de ejemplo porque porque son más relevantes algunos pueden llegar a pensar que hay cuatro predicadores de la prosperidad cinco predicadores calvinistas y el resto todo el mundo cree igual pero no es así no es así no es así por otro lado hay una cosa interesante hay un grupo de personas que se han puesto ferozmente se han enfadado o sea están como con rabia y parece que la meta en la vida es tumbar a esos predicadores pero hay una cosa interesante la mayoría de esos predicadores aunque tú no estés de acuerdo con algunas cosas yo no creo y eso lo tengo que decir a modo personal puede ser que pienses diferente yo no creo que lleven a las personas a una vida mundana y libertina yo no creo que lleven a las personas a una vida en la que quieran vivir pecando todos los días yo lo que he escuchado de ellos no creo que sean personas que no amen al señor lo que yo he escuchado de ellos no creo que sea personas que fomenten el evangelio de la prosperidad o algo dañino para la iglesia puedes estar en desacuerdo con algunas cosas yo lo entiendo puedes estar en desacuerdo con el tema de si se pierde o no la salvación yo lo entiendo puedes estar en desacuerdo con cosas como si dios tiene escogidos o no tiene escogidos o cosas así o cómo entendemos eso yo lo comprendo pero recalcar odio sobre un predicador por esas diferencias cuando no ha sido una persona que creo personalmente y puedes tener una opinión diferente que creo que esté mundanalizando la iglesia o que esté haciendo con la iglesia algo horrible con malas intenciones a lo mejor te lo digo en serio a lo mejor puede ser que yo esté súper engañado y lo estén haciendo y yo no sea capaz de verlo que esté tan ciego como los seguidores de maldonado por ejemplo pero por otro lado hay otra cosa que deba debo comentar y otra cosa que me parece a mí importante cuando tú ves a los predicadores de línea como calvinista haciendo vídeos usualmente no están criticando a personas que creen que si se pierde la salvación o personas que creen que pues que dios no tiene escogidos y defienden un libre albedrío completo por llamarlo de alguna manera porque también había que matizar cómo vemos cada uno el concepto del libre albedrío pero que conciben un libre albedrío completo ellos normalmente o las personas normalmente se centran en que en los lobos de la prosperidad en los lobos de el evangelio humanista el palabra de fe el declaralo el decrétalo ellos van mucho más contra eso es raro ver que estén atacando también cosas que podríamos considerar secundarias y ahora voy a hablar de mi punto de vista yo soy una persona que hace bastantes vídeos llamando la atención en internet pero yo siempre he dicho lo mismo que has dado cuenta qué tipo de contenido y personas suelo llamar la atención juan manuel porque no haces muchos vídeos criticando o acusando duramente a personas por decir que ellos creen que la salvación se pierde o tú crees que la salvación no se pierde porque para mí ese tema no me separa para mí y yo voy a hablar de manera personal para mí ese tema no me separa yo tengo buenos hermanos en cristo que en ese tema pensamos diferente tengo buenos conocidos pastores con los que me llevo muy bien y en ese tema pensamos diferente pero para mí son hermanos y para mí son pastores serios hombres serios del señor yo nunca haría un vídeo hablando mal de de david wilkerson si siguiese entre nosotros nunca haría un vídeo hablando mal de un leonard raven y lo nunca he hecho un vídeo hablando mal de josué irión porque no hablo mal de esas personas porque estoy de acuerdo con todo claro que no esas personas tienen una línea algunos de ellos mucho más arminiana pero yo no los voy a considerar no hermanos ni personas odiosas porque david wilkerson me parecía un hombre serio con las cosas del señor yo podía escuchar mensajes de él y decir amén qué bueno pero también podía escuchar alguna cosa y decir ahí creo que ahí no no pensamos igual pero no lo veía jugando con la iglesia es más a mí me apena ver la iglesia donde david wilkerson pastoreaba hoy porque ha cambiado mucho desde que ese hombre no está y no ha cambiado porque la iglesia sigue siendo arminiana y antes no lo era ha cambiado porque los pastores que están ahora pues tiene una concepción de iglesia un poco distinta o josué irión cuántas personas se han burlado de josué irión por el tema de los pokémon la nintendo y cuando se obsesionó un tiempo con ese asunto a mí me parecía que estaba bien que se obsesionara un tiempo con eso quizá no pero siempre me pareció un hombre serio dedicado a las misiones que se tomaba las cosas de dios en serio entonces la cuestión es que debemos saber distinguir sobre quién voy a poner un juicio y sobre quién no lo voy a poner a la hora de hacer un juicio a la hora de emitir quizá una denuncia una crítica debemos ser un poco consecuentes a la luz de la palabra decir mira ahora voy a criticar a un hermano con el que pienso diferente o ahora voy a sacar a la luz a un lobo pero yo sé y yo sé que eso es cuestión de cómo se ha enseñado que aunque muchos calvinistas vean a los arminianos como hermanos que piensan diferente en algunas cosas a la mayoría de arminianos se les se ha enseñado que los calvinistas son igual de peligrosos que el evangelio de la prosperidad pero de otra manera es tanto que imagínate que los calvinistas pones a los arminianos una etiqueta como llaman los arminianos muchas veces a los calvinistas los salvo siempre salvo ahora imagínate que los calvinistas llamen a los arminianos los salvo de momento salvo porque podía ser esa etiqueta no salvo de momento salvo salvo vete a saber tú si salvo salvo ya veremos el último día si salvo pero no vamos a poner etiquetas verdad porque son nuestros hermanos no hay que hacer nada de manera peyorativa burlesca podemos tener diferencias incluso te digo más tú puedes hacer un vídeo y decir yo creo que esto 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 está mal del calvinismo y yo amén maravilloso qué seriedad con argumentos sin odio sin rabia sin burla sin mandar al infierno a la persona que piensa distinto y gracias a dios hay buenos canales buenos canales con un pensamiento no calvinista pero también con una buena forma en cuanto a la manera de hacer las cosas yo no digo que lo haya hecho todo bien a juan manuel tú no crees que en ocasiones también te pasaste con algún tono y comentario seguro que sí yo veo vídeos de los míos antiguos y digo ahí pero bueno no estamos todos madurando no estamos todos aprendiendo no estamos todos creciendo sí verdad debemos ser capaces de expresar opiniones pero debemos ser capaces de saber cómo hacerlo también recuerdan cuando la biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestras creencias en pocas palabras que debemos siempre estar estar listos para presentar defensa de nuestras creencias de la razón de nuestras de nuestra fe pero cómo dice que lo hagamos con mansedumbre y respeto con mansedumbre y o sea está bien defender tu fe pero con mansedumbre cuando nosotros decimos que debemos hablar no dice la palabra que lo hagamos con gracia que imparta gracia que edifique a los que escuchan en el momento oportuno entonces no es sólo lo que voy a decir sino cómo lo voy a decir cómo lo voy a expresar qué palabras voy a utilizar y sobre todo tener cuidado a la hora de llamar logo a un hermano que piensa diferente porque también debo tener cuidado en eso ok ese pastor yo no creo como él no estoy de acuerdo en eso 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 pero nunca diré que no es un hermano en Cristo. Yo, gracias a Dios, conozco pastores que quizás son de asambleas de Dios o de otros ministerios así grandes. Estoy de acuerdo en cosas, ¿no? Y las hablo, sí, las puedo hablar y tener un diálogo amistoso. Hermano, mira, yo veo el liderazgo de la mujer así. O yo veo, qué bueno, que de asambleas de Dios yo tengo un par de hermanos. Unos que ya se han abierto al liderazgo de la mujer, pero todavía tengo hermanos, conozco hermanos de asambleas de Dios que no aceptan a día de hoy la mujer como pastora porque asambleas de Dios tradicionalmente no aceptaba a la mujer como pastora. Eso han sido también las derivaciones que se han dado dentro de la propia asamblea de Dios. Es decir, muchos pentecostales clásicos no llaman a las mujeres pastoras. Otros sí. Dentro del propio pentecostalismo hay diferencias de pensamiento y a eso llego. Los voy a decir, no eres mi hermano, eres un lobo. No, no, tengo que saber discernir. ¿Qué dice la Biblia de un lobo? ¿Cuáles son los peligros de un lobo? Las enseñanzas propias de un lobo. Ok, pues, Maldonado es un lobo. Por ejemplo, Joyce Meyer es un lobillo. Cass Luna es un lobillo. Entonces, ahí sí, ¿por qué? Porque hay una suma de factores en la Escritura. Pero ese hermano ni quiere enriquecerse con las personas, ni aprovecha la iglesia para hacer dinero de ella, ni aprovecha eso. Es serio con las cosas del Señor. Tiene un testimonio íntegro. Llama a la gente a santidad. Pero dice esto. Bueno, esto no creo que vaya a mandar a la gente al infierno. No me parece nada que mande a las personas al infierno. Además que no es nosotros quien los vamos a mandar. Al final la gente se va a ir por su propio pecado. Entonces, hay mucha crítica sobre ciertos predicadores calvinistas que no está bien fundada desde mi punto de vista. Y una cosa que les voy a decir. Que tengan diferencias no significa que deban decir que alguien por quien Cristo dio su vida no es un hijo de Dios. Y ahí tenemos un peligro. Y yo soy consciente de él. De tocar de una manera muy dura y despectiva sobre alguien por el cual Cristo dio su vida. Como les digo, yo sigo aprendiendo. Eso significa, Juan Manuel, que ya no vas a hacer ninguna denuncia. No, hombre. No, claro que voy a seguir haciendo. Si es que denunciar no está mal. Siempre que lo hagas de una manera correcta, con un tono correcto, sin formas peyorativas y con una intención correcta. Al final Dios sabe el corazón. Pero claro que se harán. Pero solo le pido a Dios que me ayude a saber discernir qué sí, qué no, qué cosas sí, qué cosas no. Y expresarme siempre de la mejor manera posible. Así que también oren por mí. Porque yo quiero seguir subiendo contenido. Pero también entiendo que debo madurar, crecer en amor, crecer en piedad, crecer en sabiduría. Y eso, pues, espero que se vaya notando cada vez más en mis vídeos, en mi vida, en mi matrimonio, en mi ministerio, en todas las áreas de mi vida. Pero es algo que yo he entendido y es algo que quería compartir. Cuidado con muchas personas. Y déjenme terminar con esto. Así acabo de abrir un poquito el corazón. Muchas personas hablan del calvinismo, no de lo que ellos saben, sino de lo que le han enseñado. ¿Saben esas personas que son testigos de Jehová porque no saben otra cosa? Porque han nacido dentro de los testigos de Jehová. Sus padres son testigos de Jehová. Solo escuchan testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová como que los meten en una burbuja y les dicen, fuera de aquí, todos son herejías, mentiras y sectas. O esos católicos que te dicen, todos los protestantes, los hermanos separados, como dicen algunos, o los evangélicos, como se burla el señor Luis Toro. Todos esos herejes que se van al infierno porque si apostatas de la iglesia católica, al infierno. Es decir, hay muchas religiones que meten en una burbuja a sus miembros y dicen, oye, fuera de aquí, todos son diablos, demonios, lobos, herejes, sectas. Hay muchas personas que nacen en el contexto de una denominación, ya sea pentecostal, bautista, y sin saber nada de lo de fuera, sin saber nada de lo que piensan los otros, que también dicen ser cristianos y evangélicos, ya les han dicho, cuidado que eso es del diablo, cuidado que eso es del diablo, cuidado que eso es del diablo. Estos son los siempre salvo, los salvos siempre salvos, los fulanitos de tal, los machistas que no creen que la mujer, cuidado que son del diablo. Y ya como tú no sabes mucho y tienes ese, pues me voy a fiar por protección. Cuando uno va a hablar mal de una denominación, de un pensamiento, de una diferencia, debería por lo menos tener el argumento propio, el argumento propio para poder hablar, porque si no solo vamos a estar fabricando loros que repiten nuestro discurso, pero que no entienden nuestro discurso. Nuestro deber como pastores o como creyentes al hacer discípulos es que las personas por sí mismas conozcan al Señor, no que solamente repitan mi credo, yo creo esto, 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 tú repite y cree lo mismo. No, no, entiende lo que creo y si crees lo mismo, a la luz de la palabra, amén. Y si ves una diferencia, pues mira, ese de allí, que es nuestro hermano también, ve otra diferencia y puede ser que con ese hermano tengas más afinidad, pero tampoco te voy a mandar al diablo por eso. Así que nada, es simplemente una opinión sobre estos asuntos que creo que pueden lastimar mucho, hacer mucho daño y yo no digo que no se hagan, yo soy el primero que, como he dicho, denuncio cosas y lo seguiré haciendo. Obviamente, es muy curioso porque hay canales, normalmente los canales que me denuncian a mí verán que yo nunca voy a hacer una réplica de contra él, contra él, contra él, contra él y tú dirás, ah, porque no tienes argumentos. No, no es porque no tenga argumentos. Yo tengo muy claras mis convicciones, a pesar de que hay temas de los que tengo que estudiar mucho y seguir aprendiendo. El más tonto es el que cree que ya sabe todo y que nunca tiene que aprender más. Yo tengo que aprender muchísimo, pero no voy a ensarzarme en una pelea y no voy a montar un ring de boxeo en YouTube simplemente por gusto. No voy a hacer eso. Porque incluso sé, no todos, no todos, pero sé que algunos de los que no han hablado solo de enseñanzas, sino de manera difamatoria, burlesca, con insultos. Algunos incluso, no sé si son hermanos, pero muy enfadados. Algunos sé que no. He visto algunos vídeos que digo, no, esa persona es simplemente un lobillo que está muy gruñón. pero hay otros que entiendo que están tan aferrados también a sus creencias que creen que hacemos un mal porque en el fondo algunos piensan, está desviando a la gente de lo correcto. Bueno, Dios sabe que no es nuestra intención, Dios sabe que solo intentamos llevar la gente a la palabra, a la verdad y a una vida adecuada delante del Señor, pero hacer réplicas no vale la pena. En mi caso, en mi caso no vale la pena. Pero solo a todos aquellos que hacemos contenido y me incluyo, yo solo nos recuerdo a nosotros la prudencia que debemos tener a la hora de hablar. Porque yo soy consciente y espero que todos lo seamos, que un día rendiremos cuentas ante el Santísimo Dios por lo que dijimos, por cómo lo dijimos, por de quién lo dijimos, por la motivación por la que lo dijimos y yo creo que eso nos debería dar un cierto temor. He hablado mucho en este vídeo y no sé si he dicho algo o no he llegado a decir nada, pero espero que al menos, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo permita que puedan comprender las cosas que he querido decir. Como digo, no tienen que estar de acuerdo. Como digo, pueden decir aquí debajo, no estoy de acuerdo, pero como sí que he mencionado, háganlo con respeto. No vaya a ser que empiecen a enfadarse mucho con alguien que es su hermano en Cristo, que quiere lo mejor para la obra de Dios, para los hermanos en la fe y simplemente que Dios nos dé sabiduría y discernimiento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en nuestro. y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la paz de nuestro Señor Jesucristo